Número 1. El estrés. Si eres una persona que no le presta atención a su salud mental y eres una persona en constante estrés, creyendo que ese estado de estrés ya es normal y ves que tu cabello se cae con mayor facilidad cada vez que pasas los dedos sobre tu cabello, entonces te quedarás calvo si no haces algo y lo detienes a tiempo. ¿De qué formas puedes detener la caída del cabello si es por estrés? Lo más obvio sería diciéndote no te estreses. Pero seamos reales y sinceros, actualmente cualquier cosa llega a causarnos estrés. Incluso ir ahorita a la tienda de la esquina ya nos estresa. Por lo que aquí lo importante es saber qué cosas merecen nuestro estrés. Y si algo realmente merece nuestro estrés es saber identificarlo para saber si podemos cambiarlo o mejorarlo. Si lo podemos cambiar, entonces ¿para qué estresarnos si podemos hacerlo diferente? Podemos cambiarlo, podemos mejorarlo. En cualquiera de los dos podemos hacer un cambio. Y en caso de que sea algo que no podemos cambiar ni mejorar, entonces no merece nuestro estrés. Y mucho menos nuestra salud y la caída de nuestro cabello. Otra de las formas en las que puedes hacer y reducir el estrés es dándote masajes en tu cuerpo, principalmente en las zonas de más tensión. Te lo puedes hacer una vez al mes como para bajar los niveles de estrés cada 15 días. O si puedes y tienes alguien que te lo haga todos los días, pues aprovecha. Pero si no, una vez a la semana, una vez cada 15 días o por lo menos una vez al mes, está bien. Pero algo que sí puedes hacerte tú mismo es un masaje capilar donde estás tomando las manos y tus yemas y ahora sí empiezas a masajearte. Qué rico es esto de verdad. Esta parte de acá principalmente donde se acumula todo el estrés. Puedes hacer esto tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Además de ayudarte a disminuir o reducir el estrés, también estás ayudando a la oxigenación de la sangre en esta zona de nuestro cuero cabelludo, lo que ayuda a que nuestro cabello crezca mejor, más fuerte e incluso puede llegar a crecerte más rápido. Y así evitamos la caída del cabello. Número dos es la herencia, muchachón. Si en tu familia, tus hermanos, tus primos, tu papá o tu abuelo o alguien cercano a ti dentro de tu núcleo familiar, por el lado de tu mamá o por el lado de tu papá, son calvos o han estado perdiendo cabello, déjame decirte que muy probablemente tú seas el próximo. Pero también para esto de la herencia, hay una manera de revertirlo y lo mejor siempre será detectarlo a tiempo. Cuando digo a tiempo, es en el comienzo de tus veintas. Porque es en estas edades donde el cabello comienza a caerse y donde comienza a notarse también esas entradas. Si en estas edades notas que tu cabello se cae con mayor facilidad, si notas las entradas de tu cabello más grandes también, entonces comienza a utilizar desde este punto o desde antes, productos que te ayuden a retrasar o a fortalecer tu cabello. No te esperes hasta ya tener las entradas de tu cabello bien amplias y marcadas para comenzar a utilizar estos productos que pueden fortalecer tu cabello y prevenir que se te caiga. Shampoo, anticaídas, tónicos capilares, mascarillas que te ayuden a fortalecer tu cabello, incluso vitaminas y medicamentos. Es mucho más fácil prevenir y evitar que atender el problema una vez que ya estás calvo. Porque podemos prevenir y evitar que se te caiga más o todo tu cabello. Toma mucho más tiempo, dinero y esfuerzo. Hacer que vuelva a crecer tu cabello. Incluso en ocasiones puede que sea imposible revertir ese efecto de la caída y que ya no te vuelva a crecer tu cabello. Entonces mejor el cabello que tienes, sálvalo ahorita que puedas. Número 3 también son los productos que estés utilizando. Muchas veces llegamos a utilizar productos a diario que pueden llegar a ser productos agresivos con nuestro cabello o con nuestro cuero cabelludo. Desde el shampoo hasta el producto o los productos que utilizamos para peinar pueden ser dañinos para nuestro cabello y estar causando la caída. Así que busca productos que sean más limpios, que no contengan químicos agresivos. Y busca más estos productos que estén hechos a base de ingredientes naturales. Número 4 es no lavarte el cabello tan seguido. Si eres de los que solamente se lava su cabello una vez a la semana, estás haciendo todo mal. Sé que has escuchado que no hay que lavarse el cabello todos los días. Y en parte hay una pequeña razón en esto, pero todo tiene que ver con tu tipo de cabello y el shampoo con el que te estás bañando. Pero de ahí, de no lavarte tu cabello todos los días y solamente o solamente una vez a la semana, le estás haciendo más daño que bien a tu cabello. Puedes lavarte tu cabello todos los días sin problema alguno, mientras los productos que estés utilizando en tu cabello sean libres de sulfatos, de parabenos, de siliconas, de colorantes, de cualquier químico que pueda llegar a ser agresivo con tu cabello o con tu cuero cabelludo. Pero sí, sí puedes y debes de lavarte tu cabello a diario. De lo contrario, puede ser que al momento en que pases tus manos, tus dedos sobre tu cabello, al momento de bañarte, veas bolas de cabello. Número 5 es no aplicar estos consejos. Si solamente te quedas viendo este video, pero no llevas a cabo ninguno de estos consejos, entonces muy probablemente te quedarás calvo. Y no olvides también compartir este video para que no te caiga la maldición de los calvos. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así tú sepas identificar qué es lo que está causando la caída de tu cabello o si todavía no tienes caída del cabello y puedas prevenirla. Así que qué mejor estos consejos para prevenir, para salvar y para mejorar la salud de tu cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y obvio, si estamos hablando de la salud de tu cabello, de fortalecerlo y de mejorarlo, te voy a recomendar los productos de mi línea de El Muchachón. Porque esta línea está hecha para cuidar, proteger y mejorar la salud de tu cabello. Desde un shampoo que te va a ayudar a fortalecerlo, a hidratarlo, a suavizarlo para que no se te caiga tanto cabello y así crezca mucho más fuerte. Hasta un tónico capilar que lo vas a aplicar después de salir de la regadera que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, a suavizarlo y desenredarlo también con mayor facilidad para que también lo puedas peinar mucho mejor. Y lo mejor de todo es que no contienen químicos agresivos y son hechos a base de ingredientes naturales. Puedes conseguir el shampoo y el tónico para ayudarte a fortalecer tu cabello en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y aprovecha un 10% de descuento si te llevas todo el kit El Muchachón que es el shampoo, el acondicionador, el tónico capilar y el serum capilar. La fórmula, todo este kit, 10% de descuento, más envío gratis. Así que hay que aprovechar estas buenas ofertas que tenemos porque nos llevamos todo un kit que va a mejorar la salud de nuestro cabello. Recuerda www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado y te ha servido muchísimo y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya has identificado aquellos inicios de la pérdida de cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.